Yo creo que mi construcción como feminista se vio cuando lo sufrí. Pero fue antes de... o sea, ya empezabas, ¿no? Antes de esa clase. Fue como un golpe doble porque me pasó algo que siento que hasta tuve suerte. O sea, dentro de lo peor me tocó lo mejor. Lo que me platicaste de la camioneta del camión. Y ahí dije... ¿Lo quieres contar aquí o no? Claro que sí. Ni te tuve que pedir tanto. A ver, ¿cómo estuvo esa situación que te marcó, digamos? Yo, pues bueno, ahorita eso está en periférico. Y pues para moverte en periférico, pues está en 380. O como bien le dicen, 680. Para que se den una idea. Es una ruta muy pintoresca y peligrosa. Entonces yo me bajo de ese y tomo otro que es el 171. Ok. Y el 171 me deja fuera de mi casa. Ajá. Entonces, pues yo tomo el 380, me bajo en la esquina que me corresponde y no pasa el 171. Y espero, y espero, y espero, y espero. Y no pasaba. Y no pasaba. Y dije, como yo soy bailarina, yo tenía que arreglarme rápido para irme a entrenar. Entonces digo, no, pues me voy caminando. Acaboó. O sea, el recorrido del camión pues era esto. Ah, de la gasolinera, ¿no? O la que desde la gasolinera, pero más acá, donde están los semáforos. Ok. Desde ahí hasta mi casa. Ok. Entonces no es tanto, pero pues sí es un tramo donde te puede pasar algo. No, y es que hay puro baldío, o sea, está muy vacío. Sí. ¿Y sabes lo peor? Era de día, o sea, tú di de noche. ¿Tú sabes cómo voy a la universidad? Bien fodonga, con ropa negra, pants. Hasta te decían que parecías vato o cholón. Hasta te decían que parecía vato. Ajá. Sí. Porque me gustaba ir cómoda a la universidad. Era de día. No traía nada, ni maquillaje, ni nada más que ni mochila. Entonces yo me puse audífonos. Y comencé a caminar. Entonces, de la nada noto que, bueno, no era como una camionetita, sino como esos carritos grandes, y era rojo, nunca lo voy a olvidar. ¿Carro grande? Ajá, un carro amplio, pues. Ok. La verdad es que mis recuerdos en ese momento ya son muy, como si fuera un sueño. Ok. Noto que el carro va a mi lado, así, manejando lento. Muy despacio, o sea, muy pegado a ti. Sí. Carlos era de día, o sea, hago mucho énfasis en eso, porque, pues yo iba a mis audífonos, cuando noto eso, volteo, y era un señor así, sonriéndome, y entonces, literal, lo que hago es, mi instinto me dice... Corre. Corre. Y empiezo como a tipo correr, y el señor se baja, y me agarró del brazo, y en eso, afortunadamente, una pareja, y eso ya iba en una camioneta, la pareja se para enfrente, se baja el hombre, y me aparta de ese señor, y me sube a su camioneta. Ay, cabrón. O sea, todo fue en chinga, ¿no? Te lo juro que lo veo como un sueño. Y el güey que te agarró, ¿no quiso como agredir al que te ayudó? No. ¿O cómo estuvo? Se le hizo así. O sea, fue muy rápido, digamos. Sí, sí, o sea, pues el señor, pues era de... también, ni siquiera fue lo más inteligente de parte de ese señor, porque, te digo, había gente, era de día... O sea, probablemente no era algo planeado, afortunadamente para ti, pero igual, intenciones buenas no tenía, pues. Entonces, pero o sea, la mirada es algo que jamás olvidaré. O sea, él estaba manejando, me veía y sonreía, pues me dio asco, o sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces, afortunadamente esta pareja, muy caritativa, se para, el hombre pues se baja y me separa. Y yo me fui corriendo, no sé qué pasó entre el hombre y el señor, pero en 10 segundos yo estaba en la camioneta, en 20 él ya estaba en la camioneta, y me dijeron, ¿a dónde te llevamos? Y empecé a llorar. No mames. Porque me dio un susto. Sí, o sea, ves tu vida pasar. Sí, yo no sabía qué iba a pasar. No, pero te imaginabas que nada bonito. Exacto, no iba a decirme cosas lindas, ¿verdad? No iba a hacerme cosas bonitas. Y ya pues me dijeron, no, pues que ¿dónde vives? Y aún así la inseguridad de, pues, ¿quiénes son? Ajá, o sea, igual son parte de él y... Ajá, pero dije, ¿qué más tengo? Ajá, pues era tu única alternativa. Ajá, ajá. Afortunadamente literal estaba nada de mi casa. Les dije, déjenme afuera de ese coto. En la entrada, pues, hay guardias, o sea, ya es zona segura. Sí. Me dejaron en la entrada, llegué a mi casa y sollozé toda la tarde. Y supongo que fue muy duro procesar ese pedo, ¿no? Como de... Entonces imagínate con eso. Oye, está en clase de soft cheek. Entonces fue como me di cuenta, dije, y esto no fue nada. Nada a comparación de lo que les pasa a otras. Es que hay niñas que ya no aparecen nunca. Hay niñas que no aparecen, hay niñas que les alcanzan a tocar algo. A mí solo me tocó esto y me bastó para sentir asco. Y después de eso, ¿qué sentimientos tuviste? O sea, no sé, ¿sentiste...? ¿No te salió como un odio por la ciudad? Porque digo, ahorita vamos a tocar el tema, pues, de que eres de un pueblo. O sea, ya los casos han de ser muy distintas. O sentiste culpa, o sentiste... ¿Cómo fue tu proceso de asimilación? Mi proceso yo creo fue... Me dio pavor tomar el transporte público durante un tiempo. No sé por qué lo asocié con que no pasó el camión. Después de eso tomaste puro... Sí, acuérdate. ¿Divi, Uber? ¿Qué tomabas? Me empecé a ir en Didi. O sea, agarraba de unos ahorros que yo tenía ahí. Ya sabes que yo para organizar mi dinero sé como que bien así. Entonces hice mi manera de que me alcanzara. Y pues... Pues nada, o sea, puro Didi, puro Uber, no fui capaz de subirme a... No, y el pedo es que también en Didi y en Uber pasan cosas vinculeras. Exacto. O sea, no... Está muy feo todo. Que si odié la ciudad, no. No, porque te digo, mi entorno no es realidad y yo... Pues sí, Guadalajara puede ser más peligroso que mi pueblo, que mi pueblo ni siquiera se salva. No, pues me has contado cosas bien turbias de... Bien turbias. Es que pues es un pueblo y se presta que hay poca autoridad, ¿no? O que la autoridad que hay es muy... Suele ser ineficiente, no lo suficiente. O es eficiente para unos, para los que le llegan al precio. O sea, es muy corruptible, ¿no? En esos niveles de poder. Ajá. Entonces... Yo creo que el único miedo que le agarré fue al transporte público. Ok. Porque dices que si lo agarro y no pasa y... No puedes depender de que cuando te bajes ahí va a estar el otro camión. Entonces mejor... Luego pasaba algo, un carro rojo, camioneta roja... Y te culeabas. Y me culeabas. O sea, era como de... Pasaba un carro, veía que se paraba delante... Y ya te pelabas o ya se te salió el corazón, ¿no? Me quedaba parada. O me cruzaba. O sea... Y es donde digo... Y no me pasó nada. Pude llegar a mi casa. Y te ayudaron. Te encontraste con personas muy buenas. Tuve unas personas buenísimas que me dijeron... Y empezaron a decir... No, pinches hombres puercos y que no sé qué. Entonces... Fue ahí donde me di cuenta y dije... Hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. Y te repito. Quiero hacer énfasis en eso. No me pasó nada a comparación de otras. Nada. Otras no vuelven. A otras las tocan. A mí me agarraron aquí. Y me sentí sucia. No, y te sentiste, yo creo que... Imagínate otra vez. Intimidada. O sea, te rebasó tu espacio corporal. No sé. Desde la mirada. Todo lo que implica. Y no sé. Y no sé por qué, te juro. Fue una voz. O sea, una voz me llegó y dijo... Corre. O sea, yo recuerdo que es todo lo que pensé. No sé si fue como el presentimiento, mi sexto sentido, yo no sé. Existe esa madre. Ajá, que existe. El sexto sentido sabe cosas, güey. Sí. O sea, yo recibí la voz. Corre. Y ni tanto, porque neta, no sé, el vato fue súper rápido. O sea, fue como de la nada. Sentí el jalonazo. Y luego vi la camioneta y llegó. O sea, todo fue muy rápido. Te lo juro, lo recuerdo como si fuera un sueño. Y ¿sabes qué es lo peor? Ni siquiera es la única experiencia que te puedo platicar. Ups. Pero a partir de esa fue cuando comenzaste como el proceso, ¿no? O sea, fue como la que más te marcó, la que más... Luego, este... Pues yo voy a danza. O bueno, solía antes de la pandemia. Ajá. Y me volví a animar a tomar transporte público. Guau, qué valiente, ¿eh? Pasó porque tuve unos gastos que ya no me permitieron dinero para un Uber. Y dije, bueno, pues pregunto. Y bueno, hay una aplicación que se llama Movit. Movit. Que sirve para decirte que... Muy buena esa aplicación. Fácil. Un camión, toda la línea de periférico, del periférico norte a sur. Y de ahí 380, luego 271. Ah, el tren ligero, ¿verdad? Ajá. Que atravesa toda la ciudad, sí. Sí. Literal, desde perinorte a perisur, toda. Eran las nueve. El tren creo que sí era a las diez. Creo que sí me platicaste. Ya me estoy acordando de esa vez. Creo que te hablé llorando. Sí, 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 ya me acordé. Estuvo más fea. Fue antes de que tomáramos el tren juntos, ¿no? Porque nada nos fuimos en tren, al centro. Supongo que fue después, ¿no? Sí, fue después. Yo tomo el tren y pues ya era de noche y estaba solo. Y ya con los cambios de las personas, me doy cuenta que estoy sentada y hay señores. Un grupo de señores. Pero así, pues se veían, no se veían buena gente, ¿se me explicó? Sí, te daba mala espina, pues. Nuevamente, sexto sentido. Sí. Se sienta uno a mi lado, de la nada, se sienta otro a mi lado y otros enfrente. Y éramos los únicos en el vagón. Y ya empecé. Dije, siguiente parada me voy a mover a otro asiento. Me moví y adivina qué pasó. ¿Se movieron? Todos se movieron. Todos. Se dio otra vez. El corazón saliéndote, pues qué pedo. Y ahí mi instinto no me puede decir, corre, ¿verdad? Estaba en un vagón. No, pues ¿a dónde? ¿A dónde? ¿No te bajaste en la próxima parada? No. Y ¿sabes qué? El parado tenía 10% de batería. O sea, yo decía. ¿Qué hago? En un momento desesperado vi que un chavo se sube. Ajá. Otro niño. Y dije. Ni modo. Me acerqué a ese niño y le dije. Hazme un favor. Y me dicen, ¿qué pasó? Sígueme hasta la salida. Es que te veía muy... Y estaba temblando. Ay, ahorita hasta quiero llorar. Porque esa fue peor. O sea, ya los veía. Y eran tres. Y eran, no, eran como cuatro. Era más de uno. Ajá, era más de uno. Tal vez fue mi mente, no lo sé. Pero pues ya que yo me cambiara y ellos se cambiaron, pues ya era demasiado. Entonces. No, no es tu mente, es desobvio. Se subió ese muchacho. Y yo me acercó. Digo, tengo que hacer lo que sea. Le dije. Ya faltaban como una parada. Y le dije. ¿Me puedo quedar contigo? ¿Dónde te vas a bajar? Afortunadamente. Me dijo. No, pues que en Perisur. Ah, en la terminal. Ajá. Trabajo contigo. Y le dije. ¿Me acompañas? ¿Puedo quedarme contigo y fingir que estoy contigo? Y me dijo. Sí. ¿Pero agarró el pedo? O sea, entendió que era. Sí, como que entendió. Ajá. Pues digo, yo estaba así. Y salimos. Y ya me acompañó afuera. No, no es mame, neta. O sea, estábamos afuera y los señores se quedaron esperando. No se fueron a ningún lado. Qué pedo. No, no era tu mente. No, no era tu locura, te lo juro. Mira, hasta la fecha no me ha quedado autoconvencer que pudo ser solo un incidente. No. Yo tenía ya, en ese entonces me quedaba 8%, 7% de batería. No, entonces ya es el 7. El 7 Plus, no le duraban nada. El que se le acababa súper rápido. Y dije, le tiene que durar. Entonces, no le hablé a un Uber porque no me iba a alcanzar la batería para rastrear y eso. No, se te iba a acabar. Ajá. Entonces, le habló a un vecino mío que se llama Víctor, que pues es mi vecino y es súper buena onda y él siempre me ha dado rides alguna vez lo necesito. Sí. Le marqué y le dije, Víctor, ¿sabes qué? Tengo poca batería, te pago la gasolina, puedes venir por mí, es que ya es muy tarde y no me quiero ir en camión. Y ya me dijo, no, sí, yo paso por ti. Y ya le dije, muchas gracias en él. Y me dijo, me quedo contigo hasta que vea que te subes. Y yo, seguro, y me dice, sí, yo tengo un hermano, no te preocupes. Ay, güey. Y empecé a llorar. Qué fuerte, sabes sentir eso, ¿no? Sí. Ahí con él empecé a llorar. Y el niño me abrazó, era un niño. ¿Y ahí seguían los señores? Sí. ¿Era un niño, niño? O sea, tal cual, ¿era chavo, adolescente? Bueno, hablemos de un chavo. ¿De tu edad? De mi edad, ajá. Ah, ok. No me pregunté su edad, pero pues sí se veía grande. Fíjate, estar con un muchacho me bastó para que no me pasara nada. Lamentablemente. Fíjate, mi seguridad dependió de un niño, de un chavo, si no, ¿qué hubiera pasado? Pues no sé, pero los indicios que das no, pues no, no pintaban. Entonces, es donde yo digo, es algo que viven muchas. Y nuevamente, Carlos, tuve suerte, ahí ni siquiera me tocaron, pero también fue casi la última vez que tomé transporte. Y eso porque tengo la fortuna de unos padres que me pudieron otorgar un... Un carro, pues. Un carro. Y bueno, hasta la fecha, pues ellos no saben que esto pasó. Ah, de hecho te iba a preguntar que si habías... No. O sea, que si por eso te habían dado el carro. No, me lo dieron ya porque planeaban hacerlo. Solo... Y afortunadamente solo, pues insistí un poquito más. Pero nada, nada que los alarmara, pues. Nada que los alarmara, o sea, se los planteé así, bueno, es que voy a danzas, algo tarde y no te gustaría adelantarme o algo así. Sí. Pero yo con él, no quiero que me vuelva a pasar algo así. ¿Sí me explicó? Y dijeron, ah, sí, es mejor. Y me lo otorgaron. Pero, Carlos, ¿cuántas niñas no pueden acceder a eso? Es donde te digo, mi entorno, ni de coño, es una realidad. Porque yo tuve la fortuna de tener padres que me pueden dar un carro. Pero ¿cuántas no? Ay, que el transporte público es... ¿Cuántas, a pesar de que les pase eso, tienen que seguir yendo al transporte público? ¿O cuántas no tuvieron la suerte de encontrar a ese niño? ¿Cuántas no tuvieron la suerte de tener a esa pareja que llegara y les ayudara? Eso es en donde insisto tanto. Mi entorno no es mi realidad. No es la realidad como tal. Hay muchas niñas que tienen que seguir acudiendo a eso. Que siguen expuestas a ese peligro y es algo que pasa casi todos los días. A mí me pasó dos veces en un semestre. Y, como dices, te fue bien. Y me fue bien. Te digo, dentro de lo peor me tocó mejor. Sí. Entonces, imagínate la necesidad o la desesperación de todas esas mujeres que salen a las calles. No, por eso están emputadísimas. Están enojadísimas. Por eso no les puedes decir, es que hay formas. No, mames. No hay formas. ¿Cómo les dices que no hay formas? Es el pedo, la forma en la que te abordó ese puerco. La forma en la que los tres cabrones te estaban siguiendo. No era la forma, ¿sabes? Entonces, creo que... Esas no eran formas. Esas no eran formas, es lo que quiero decir. Entonces, no... Digamos que... Volviendo a... Bueno, no sé a qué volviendo. Pero el punto, lo que quiero decir ahorita es que... Entendí eso. Bueno, lo entendí... No como tú lo entendiste. Pero bueno, supongo que me cayó el 20. Y lo único con lo que estoy... Como que no me termino de convencer. Es que sus manifestaciones... Como sea. Destructoras, no destructoras. Atenten contra la propiedad privada, ¿sabes? Considero que estoy igual que tú. Siento que la propiedad privada no tendría que sufrir daños. Pero si yo tuviera propiedad privada y viera que me lo dañaron, estaría enojada con el gobierno. Porque a fin de cuentas, estas feministas están protestando contra el gobierno. Ajá. Yo diría, gobierno... Señor gobierno. No mames. Ya, dale lo que necesitan. Para que ninguno de nosotros tenga que sufrir otra vez. Yo creo que sí sería lo ideal. También pasó un caso muy popular. Creo que rayaron un auto y lo destruyeron. Y hubo una junta, pues, para recaudar fondos y le repararon el carro a esa señora. ¿Los feministas juntaron dinero? Porque es que también, pues, hay intrusas, intrusos, o sea... En todas las sociedades hay mierda. Tú ayer me lo dijiste. Sí. Justamente ayer estábamos hablando de eso. Un pre-podcast. Un pre-podcast. El ensayo de que... ¿Cómo dijiste que cada movimiento tiene como su lado oscuro? Sí, todos los movimientos, todas las micro sociedades y sociedades enteras tienen su... Desde los aficionados de fútbol hasta los de los partidos políticos, que dentro de los partidos hay subgrupos. Feministas, provida, que más religiosos, de cualquier religión. En todos los gremios hay gente podrida.